Nos encontramos aquí con el grupo de señoras adultas mayores. ¿Se me ayuda por favor, don Víctor? La tenemos acá. Ellas se presentan en distintas comunidades del cantón donde son invitadas con su baile peculiar, alegre, emotivo, música y baile, que realmente nos dan a entender de que no tenemos límite en cuanto a nuestra para divertirnos, sentirnos bien y contribuir con los distintos programas. A ver, ¿con quién tengo el gusto por acá? María Mercedes. María Mercedes. ¿El apellido suyo es? Holguín Pelligua. Holguín Pelligua. Cuéntenos, ¿esta experiencia vivida desde que se hacen los espacios alternativos de visitas domiciliarias, permiten estar más unificados, bailar y ahora celebrando estas Navidades una vez más, un año más? Agradeciendo a Diosito que nos tiene con esa salud, ¿no? María Mercedes. Bueno, yo les agradezco mucho por tomarlos en cuenta, porque ahora somos de tercera edad, pues, verdad que no sabemos, ¿no? Pero hacemos lo que podemos, pidiéndole... Si bailan bien bonito, ¿cómo que no saben? Pidiéndole a Dios... Y mi pareja como me hizo sudar, mira. En primer lugar, pidiéndole a Diosito la fuerza y la salud para nosotros seguir adelante. Y esperando, pues, que no lo dejen parada. Y entiendo que usted tiene un contrato ahora, la veo por Agua Blanca, la veo por otros cantones, parroquias, muchas cosas. Sí, claro, ahora, pues, estamos gracias a Dios y que nos llame y que nos lleve, entonces, pudiendo, ¿por qué lo vamos a negar? Pues, si la persona que no quiere ir es porque no quiere, ¿no? Pero hay la voluntad de hacerlo. Exactamente. Y que viva la Navidad es ya. ¡Que viva! Otra vez, a la voz de tres. ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! Muchas gracias, compañeros. ¡Que viva la Navidad! ¿Un mensaje por aquí le quieren dar por aquí? Que no nos han abandonado, nos seguimos adelante, que nos sigan... Ah, vamos a abandonar, siempre estaremos con ustedes. ¡Que viva adelante con este proyecto, que siga adelante con nosotros! Desde Las Tunas, esta hermosa comunidad en el sur de Manaví, con imágenes de Víctor Lino, informó para ustedes, Tony Quijín.